Bueno, visita Pablo Bernabá, hombre del Quinteto Negro La Boca. Buenas noches. Que no solamente es un quinteto, lo sabemos, es una agrupación musical, que además es un colectivo cultural, ¿no? Que está en Cusa, además de formación y un montón de temas colaterales, ¿no? Ahí viene con... Festivales, la escuela popular de tango, muchas cosas que tienen que ver con el género. Y además generan cosas interesantes, ¿no? Porque acá tenemos tangos libertarios, calentitos, me queman la mano porque acaba de salir del horno. Pero claro, lo que suma el Quinteto Negro La Boca en este caso es Osvaldo Bayer. Ya habían hecho cosas con Osvaldo Bayer. Es que en realidad este es el resultado de un trabajo de tres años y medio con Osvaldo, ¿no? Esto comenzó en el 2010 cuando... Dicen que ustedes se presentan en el show y aparece Osvaldo Bayer. Nosotros, claro, nos presentamos a Osvaldo, Osvaldo sube al escenario y él da una contextualización de los tópicos que vamos a desarrollar en lo musical, ¿no? Entonces, por ejemplo, él habla sobre Severino y Giovanni y nosotros tocamos la milonga que salió de esta unión, tocamos Severino. Y así vamos haciendo un contrapunto entre historia y música, ¿no? Y el tango. Y además de... Esto es novedoso como presentación también porque es un disco que tiene la particularidad para el género de ser un disco conceptual. Y el género, ¿viste? El tango generalmente... El arte conceptual no es el camino más recorrido. Entonces, bueno, en este caso tenemos el eje de la historia, el eje de la ideología anarquista y el eje de Osvaldo Bayer, que es el conductor de todas las letras, en algunos casos en coautoría, como Mano Abierta, que tiene la coautoría de Tinta Brava, Raúl Castro, el de La Falta y Resto. Y el disco, además de esta... Es impresionante como traccionan, ¿no? Porque yo a veces, y es de común que lo vemos acá, entrevistamos diferentes orquestas y diferentes directores y como todos... Porque poco conocen que hay como una movida en la cual creo que ya lo conocemos todos, ¿no? Sí, lo conocemos. Y que se convocan y que van, ¿no? Y es muy solidario, me parece, este ambiente. Sí, de hecho en el disco nosotros tenemos un montón de colaboradores, ad honorem, ad honorem, como La Falta y Resto, escuché, agrupaciones, bueno, a Agustín Guerrero, a Pablo Agri, muchísimos amigos, que además son amigos. Bueno, yo lo mencioné, yo decía, bueno, es Quinteto Negro, La Boca, Osvaldo Bayer e invitados. Y invitados, invitados de otros géneros, por ejemplo, Malena D'Alessio de Actitud María Marta, que ya venimos trabajando con ella también hace tiempo. Bueno, Loela Murga, Rubén Lobo, que por ahí viene más del folclore, ¿no? El percusionista de Mercedes Sosa, o sea, toda una gama, bueno, muchísimos cantores, muchos cantores del género, de la nueva movida del tango, como se llama el movimiento actual. Y bueno, esto da además al disco un recorte particular que es una mirada parcial, pero bastante abarcativa del tango actual, ¿no? Por lo menos de los intérpretes del tango actual. Está Dema, por ejemplo, en La Petitera también. O sea, hay un combo interesante. Decime una cosa, ¿es mucho lío armar el show? Digo, porque cuanto más gente son, cuando dependés de invitados, el gente es mucha variable, si ve que está el Quinteto solo, y vos decís, bueno, acá la manejamos, nos arreglamos, pero cuando dependés de invitados, y está Osvaldo Bayer, y... Es lío, pero también... ¿Quién hace esa coordinación? Se coordina, ya lo hicimos, ya lo hemos... No, de Taquito, pero ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces Osvaldo, generalmente le digo, bueno, Osvaldo va a Severino, y él empieza a Osvaldo que ya tiene, por supuesto, a lo mejor no se acuerda de lo que le dije hace un minuto, pero tiene la historia toda de lo que va a desarrollar en la cabeza. Y bueno, íbamos haciendo esta amalgama, ¿no? Y después los invitados se van sumando según el tema, tratamos de respetar los invitados del disco, en algún caso no se puede, por tema de agenda. Pero no es tan complicado lo que sí, bueno, necesitás un escenario grande, no es donde nos podemos presentar en formato más chico, que también lo hacemos. Y Osvaldo está en escena durante toda la... donde transcurre esta ópera anarquista, como le digo yo, está durante todo el tiempo en la escena. Y además también, para esta presentación, hay proyecciones, vamos a estar el 29 de abril en el Tazo, compartiendo... Está ahora, nomás. Ahora, compartiendo, en unos días, el miércoles 29 de abril, compartiendo escenario con la orquesta típica La Vidú, también compartiendo la fecha. Y el 16 de mayo en el CAF, para la presentación del 16 de mayo en el CAF, ahí tenemos también, hay proyecciones, donde el espacio vamos a tener... También hay un... un body art, una performance de... que tiene que ver con, bueno, con un action painting que se hace, que tiene que ver con lo libertario ahí sobre el escenario. Es decir, un show bastante particular que trata de ser... Eso vengo marcando también, ¿no? Que con los últimos que... orquestas que hemos hablado, se están enfocando mucho en eso, ¿no? Más allá de lo musical, de la presentación de un show, es decir, donde está a jugar todo, las luces, los videos, es decir, los invitados, es decir, se arma un show. No es que uno va a ver una orquesta, escucha los temas y se terminó. No, no, por lo menos en el caso de estas presentaciones, no, claro, tenemos, repito, una particularidad... Sí, hay mucho laburo de todo eso. ...de Osvaldo y, digamos, todo lo que eso convoca. Acá seguramente va a estar repleto la sala, como pasó la otra vez, que estaba llenísimo. Y, bueno, es un laburo de coordinación. Después también en las proyecciones. Sí, uno trata de ir... Creo que esta generación, una de las cualidades que tiene por sobre otras de 40 al 50 es también la autogestión y la autoproducción de todo, ¿no? Entonces uno se preocupa por la... No, no la manda, se preocupa por el arte tapa, en nuestro caso lo hizo Rep, el artista plástico de Página 12, el dibujante, también con póster adentro. Pero, bueno, producto de que uno va a pedir eso también y se contacta y se preocupa por lo que es la postproducción y también la presentación de una portada y también la presentación de la escena. Lo mejor de los éxitos, obviamente, vamos a volver a acompañar y me parece que el que vaya, no se puede perder. No se pierda el 29 en el Tazo, además va a estar también el show de la Bidú y el 16 de mayo en el CAF. Pablo, una vez más, gracias. Siempre que te convocamos, siempre estás acá, así que es un placer de la gente. Gracias por convocarme siempre. Gracias. Chau.